En un centro asistencial falleció Hernando Redondo Monarres, quien sufrió un accidente de tránsito cuando se molestaba en una motocicleta por el barrio Los Caciques de Bayupar. Se estableció que la víctima quedó malherida, pero fue trasladada hasta una clínica donde a las pocas horas murió a consecuencia de los golpes que recibió tras impactar con un vehículo. La inspección de una cadáver fue hecha por unidad móvil de criminalística de la Policía de Carretera del Cesar.